Porque la mafia del poder no se acabó, presidente, con usted. Ahí siguen. Novia Slim, se retrata con todos los presidentes que vienen. Ya se retrató con Claudia. Ellos no pierden. Ellos van a seguir ahí. Y el otro tema también preocupante es sobre la libertad de expresión, pero... Si usted quiere responderme a ese tema de cómo se investiga el Estado, ¿va usted también dejarle a Claudia que haga algo con las fiscalías? ¿Que se limpien las fiscalías estatales? ¿Que se limpien las corporaciones policíacas? ¿Que se acabe la impunidad? Siete de cada cien delitos en México. Solo esos siete se resuelven. Hay más del 90% de impunidad en México. Es pregunta. ¿Cómo se investiga el Estado? Estoy esperando que termine porque ya después se contestan. Bueno, eso en cuanto a la seguridad, pues. Eso es mi tema y la preocupación porque... Porque ya no solo es la cuestión del narco, que yo con eso no me meto. Porque ustedes lo saben. La autoridad sabe. El gobierno lo sabe. No hace nada. Mire Chiapas, mire Sonora. Y luego tienen el descaro. Fíjense cómo se acaba la impunidad. Tienen el descaro esta muchacha, Alice Vilches, de venir a decir que es mentira que en Santana hubo una balacera y hubo... Viene aquí, sí se lo da. Le digo, las fiscalías no son de fiar. Les pasan mentiras. Investiguen ustedes. La muchacha viene y dijo, es mentira que hubo una balacera en tal parte. Cuando la gente está diciéndolo, aquí estoy. Ya después les dije, ya nunca reconoció y nunca dijo, no es cierto, me equivoqué. Porque sus mentiras no las ve. Así como ponen aquí ese de la infodemia. De verdad deberían de poner, hacer una infodemia, pero de lo que miente el gobierno. Pero bueno, primero hablemos de impunidad. Si usted quiere decirme algo de lo que le he mencionado y ya entramos al tema de la libertad de expresión. Por favor. No, termina todo, todo, todo. Si no, hasta adelante. Pues me deje respirar, hablemos de impunidad. Sí, no, no. Sencillamente decirte que tienes toda la libertad para manifestarte precisamente por la libertad de expresión. Pero pues yo también tengo el derecho de decir que no estoy de acuerdo contigo y que tengo elementos para argumentarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.